They say that things just cannot grow beneath the winter snow So what I've been told Te conocí así de la nada y fue algo mágico, lady Que no dijeras si fue el típico imprudente Que te contabas chistes solo para que sonrieras Pasó el tiempo y lentamente te volviste indispensable Tanto que tu primer te quiero no fue lindo, linda fue algo inexplicable Escribí el primer poema y sin pensarlo yo mismo te lo enseñé Así mentiroso de primera clase, pero contigo juro nunca te engañé Jamás lo hiciera porque no tengo el valor de hacerle daño Y le confieso que si estoy a tu lado y parpadeo por un segundo Y hasta siento que te extraño y es que me fumo un cigarro Y me da igual porque mis labios prefieren tu dulce boca Ya que con o sin labial siempre tus labios me provocan A buscarte el cielo como todo un angelito y batallé Y te juro mi sentida que todos los días voy a quererte más que ayer Juro por Dios que con el paso del tiempo tus labios se volvieron me antojo Soy naco nena así que dame tus besitos pero por mi infrarrojo Y es que tu eres diferente a la gente y la multitud Juro por Dios que yo se cambio en Dueling por una tipa tan bonita como tu Porque tu eres el motivo de que duerma para volverte a soñar Porque tu eres tan sensual que hasta Shakira parece ser tu mamá Y así fue si batallé y si mejoré cuando fallé Y te agradezco eternamente pues me perdonas de fallas que ni yo me perdoné Y así es si abrazarte diera toques y besarte me electrocutara Fuéramos unos corrientes muy brillantes con electroshock en la mirada Y ya nada se discute para mi tu eres perfecta Angelito que es del cielo hacia el infierno y juro nena te hacen fiesta Y así fue así es así será para siempre te amaré de diciembre a diciembre de domingo a domingo de 12 a 12 y al mismo tiempo seré tu mejor amigo Además si tienes que partir por alguna razón sea cual sea puedes hacerlo Y recuerdo que tu felicidad siempre será mucho más importante que mi tristeza Porque tu eres especial y no te dejaré partir por ti soy como un vaquero Porque me quito el sombrero por respeto a tu belleza y cuando me miras a mi Y así es y sonreí varias veces yo mentí pero tu nunca me mentiste Y para hacerte sonreír yo me inscribí en academias para shiste Y dijiste tantas veces que fácil no será Y ahora mira como nada nos une, nada nos separará Porque te quiero demasiado y no puedo dejar de verte Me conoces más que yo y yo te conozco más de lo que tu podrías conocerte Y es que verte es tan divino que tu eres la diosa de mi corazón de iglesia Tus besos como inyecciones porque siempre me anestesian Y confieso que tenerte es algo mágico pero perderte ya se ha vuelto mi fobia Te conocí tío mirándonos a los ojos te propuse un noviazgo Al principio dudosamente aceptaste pero igual lo logré Y Dios dijo hijo puedes besar a la novia ¡Gracias! 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 Y ya no me mando a lasingucionales De TCPA Y ya no me ambas Gracias por ver el video